del mes de octubre no estaban depositados los salarios de los trabajadores para la recolección. No es casualidad que ayer el Sindicato de Trabajadores Municipales, la mafia que lidera Gilardi, haya decidido per se, sin respetar absolutamente nada, digamos, cerrar los centros de salud hasta que, de hecho, en una actitud que a mi criterio no le altenece, el secretario de Salud fue y dijo, acá se abre, acá se atiende, la salud es una prioridad. Ah, después voy a hablar un poco más de eso, porque ahora lo tengo a Luis Ubizarreta, presidente de Carbio en línea. Luis, buen día, ¿cómo le va? Buen día, gracias por llamar, ¿cómo estás? No, por favor, bien, bien, todo bien. Cuénteme sobre el momento, dificultades y definiciones que hay en torno de, justamente, el tema de los biocombustibles y del rol prominente que tiene Argentina en ese universo, pero con lo que parece ser una incomodidad que genera Argentina en el escenario, ¿no? Porque presiones de la Unión Europea, presiones en Estados Unidos, la inquietud que tengo siempre es, ¿y por qué molesta tanto Argentina en este negocio? Sí, bueno, como bien dice usted, Argentina es el principal exportador de biodiesel del mundo hoy y genera incomodidad porque es muy competitivo. Argentina, además de exportar mucho biodiesel, es el principal exportador de aceite vegetal de soja, que es la materia prima con la cual se produce el biodiesel y, por lo tanto, tiene una industria muy moderna y eficiente, pero, evidentemente, en los países de destino, que son los que usted mencionó, principalmente Europa y Estados Unidos, bueno, hay cierta incomodidad de la industria local que siempre prefiere el proteccionismo y en esa línea es que, bueno, hemos tenido, como bien mencionaba usted, varios inconvenientes. Por un lado, los tuvimos en Europa, en donde tuvimos cerrado el mercado durante cuatro años por una imposición de una arancela absolutamente injusto. Esa medida se levantó parcialmente hace unas pocas semanas, después de una dura batalla que dio la Cancillería argentina en la Organización Mundial de Comercio. Hoy tenemos nuevamente el mercado abierto, con ciertas restricciones, pero abierto al fin, así que estamos muy contentos por ese lado, trabajando y tratando de vender algo en Europa. Y, por otro lado, la otra noticia bastante mala fue el cierre del mercado de los Estados Unidos, por una situación similar, en donde estamos trabajando junto al Gobierno Nacional, la Cancillería también, para lograr algún tipo de apertura negociada, razonable, y en eso está trabajando la Cancillería, ¿no? Bien, ahora, en este sentido, ¿cuál es el punto? Porque se habla, en los dos casos se hizo un planteo de que la industria recibiría subsidios. A uno desde acá, sabiendo cuál es la realidad de cualquier actividad productiva en la Argentina, no sé, causa sorpresa, seguramente a ustedes les causará indignación. ¿Qué es lo que puede llevar a que se sostenga razonablemente en la presentación de una petición de imposiciones tributarias decir que hay una situación de subsidio para una industria donde es muy claro, muy fácil saber que esto no ocurre, que no es así? Claro, sí, efectivamente no hay ningún tipo de subsidios, claramente. Lo que sí hay, y es un poco la argumentación forzada que se utiliza, es un diferencial de impuestos. Es decir, como todos sabemos, la soja tiene un impuesto a la exportación, que ha ido bajando el Gobierno actual, pero que todavía es relativamente alta, y el biodiesel tiene también un impuesto a la exportación, pero que es más bajo, y como la materia prima con la cual se produce en definitiva el biodiesel es la soja, porque, como decía hace un ratito, el aceite de soja, esa es un poco la argumentación que utilizan los compradores, pero que es una argumentación realmente falsa, porque está mostrado, incluso justamente la Argentina ganó el caso en la Organización Mundial de Comercio, demostrando que esa situación de tener impuestos diferenciales es absolutamente válida, válida, y de hecho es utilizada principalmente por los países más desarrollados, que justamente han utilizado durante siglos esta herramienta para industrializar, y eso es lo que la Argentina está tratando de hacer, convertirse en el supermercado, y en este caso el surtidor del mundo, bueno, generando algún esquema impositivo que permita que podamos competir contra las potencias industriales. Bien, y qué pasa en el mercado interno, porque ahora con la liberación de combustibles, el otro día había una información que decía que las petroleras le han pedido a Aranguren que, digamos, se genere una condición distinta en la compra de biodiesel para el corte, justamente, o de biocombustibles para el corte, para hacerlo más amplio, ¿no? ¿Hay un frente ahí también de tensión? ¿Cómo es el escenario interno? Mire, yo leí una nota, la verdad es que desconozco, la información no la tengo del todo clara, o no la pude chequear. Lo que es cierto, bueno, en la Argentina utilizamos un 10% de corte de biodiesel, lo que también es cierto es que el biodiesel es un combustible que es más caro que el gasol, que Argentina importa masivamente, pero, digamos, hay motivo por el cual es más caro, se produce, como le digo, a partir del aceite vegetal, que es un producto más caro que el petróleo, y tiene, le dicen, la bondad de que es un producto ambientalmente positivo, digamos, que produce un efecto de gases de efecto invernadero mucho más positivo que el combustible fósil, es un combustible renovable, digamos, hay algunas situaciones que hacen, que no se puede comparar peras con bananas, ¿no? Sí, sí. De todos modos, también entiendo yo que lo que la industria petrolera objeta es el esquema que hay en el mercado doméstico argentino, en donde hay una ley que abrió el mercado para empresas más pequeñas, que obviamente tienen costos más altos que las empresas con mayor escala. Entonces, digamos, no hay un mercado de libre competencia si se quiere, sino que hay un mercado de cupos, o sea, un mercado doméstico, que entiendo también que es algo que están objetando las petroleras. Me parece que ese es el fondo de la cuestión. Creo que es algo que habrá que conversar, y bueno, buscar la mejor solución para la Argentina, en definitiva, pero nosotros consideramos que es importante mantener en la matriz de combustibles de la Argentina el uso del biocombustible, que es un producto, como le digo, ambientalmente es mucho más... Sí, no, está claro, pero además también está claro que hay una inversión, es decir, Argentina tiene el clúster más importante, yo diría, del planeta en el sector, ¿no? Me parece que es algo que hay que cuidar y hay que cuidar de manera importante. Sí, sí, aparte tiene, como charlamos, el biodiesel está inserto en una cadena que es la cadena de la soja, y bueno, en definitiva es un eslabón más, y el hecho de que produzcamos biodiesel le da más competitividad a toda una cadena que de por sí en la Argentina es muy competitiva. Creo que también es importante tener en la mira que tocar el biodiesel puede tener un efecto en una cadena de valor que en la Argentina, bueno, tiene un impacto muy grande y que ha generado un montón de recursos a toda la economía, ¿no? Sí, sí, desde ya que sí. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estos minutos. La verdad que nos interesa siempre poner esto en atención de nuestra audiencia, porque hace, digamos, a un esquema interesante, además, digo, planteando algo que usted dijo y cierro con esto, ¿no? Estamos hablando del caso de Europa, por ejemplo, que si no fuera por los subsidios al sector agrícola, que son la principal traba para el acuerdo Unión Europea-Mercosur, casi, salvo excepción de Holanda, diría yo, el resto de la actividad agrícola europea no podría subsistir, literalmente, ¿no? Tal cual, es como usted dice, a veces es como que se escribe, se borra con el codo lo que se escribe con la mano y eso también llama la atención, pero bueno, yo le agradezco a usted que siempre tengan este tema en su agenda. Muy amable. Que tengan un buen día. Gracias a quienes escucharon el servicio. Luis Zarreta es presidente de cargo.